En entrevista, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez informó que los 600 elementos de la Guardia Nacional que se anunciaron para Colima estarán completos y ya instalados en el mes de diciembre de acuerdo al compromiso asumido por los mandos de esta corporación. El gobernador anunció lo anterior y señaló que esta guardia compuesta por civiles y mandos militares tendría su centro de mando en Manzanillo. No han dado una fecha específica, lo que me dieron fue un plazo y el plazo es de aquí a diciembre, es decir, en los próximos cuatro meses estarán llegando de manera gradual hasta que finalmente se cumpla con el objetivo que se ha establecido para la presencia de la Guardia Nacional en Colima. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando de manera coordinada con las instituciones de seguridad del gobierno federal, como es la Secretaría de Marina, la Sedena, la Policía Federal, etcétera. En cuanto a la relación con el gobierno federal en el tema de seguridad, el gobernador afirmó que es muy buena. Dijo que existe un excelente equipo de trabajo con todas las dependencias del gobierno de la República. Yo creo que la relación con el gobierno federal es muy buena, estamos muy coordinados, hablamos con mucha franqueza qué es lo que vemos bien, pero también qué es lo que vemos mal y qué es lo que se tiene que corregir. Y yo creo que eso es lo correcto para poder seguir trabajando en equipo. En cuanto a las estrategias locales, comentó que ya iniciaron los operativos en la colonia Nuevo Milenio, al sur de la ciudad de Colima, para reducir los delitos patrimoniales relacionados con el robo a casas-habitación, a transeúntes, vehículos y comercio. Lo que queremos es generar una alianza con la propia sociedad, que sean líderes de colonias, etcétera, quienes también nos estén dando información y que hemos encontrado a muchos muy comprometidos con el tema, que con mucho valor y mucha voluntad se están sumando a estas redes con las que estaremos trabajando. Yo espero que con esto tengamos buenos resultados en el corto plazo en materia de lo que es robo a casa-habitación, robo a transeúntes, robo a comercio y robo de vehículos. Comentó que aún no decide si acudirá el próximo fin de semana a Los Ángeles, California, al festival que organizan los migrantes colimenses. Tampoco está confirmada la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Colima a la inauguración de la autopista transvolcánica, que estará concluida en el mes de septiembre, aunque existe el compromiso de visitarnos cada tres meses. Noticias 12.1, Marcos Rivera.